Hola de nuevo. En esta sesión nos centraremos en cómo podemos fortalecer la resiliencia de las niñas, niños y adolescentes en situación de migración. Cualquier contexto en el que interactúen personas adultas con niñas, niños y adolescentes que viven situaciones de vulnerabilidad, como es la migración, es una oportunidad para trabajar la resiliencia. Tal y como expresa el Protocolo de Guatemala para la recepción y atención de niñez y adolescencia migrante, las niñas, niños y adolescentes migrantes son personas valientes y con un fuerte deseo de cambiar su situación económica y la de sus familias, así como tener mejores condiciones de vida. Se recomienda que el trabajo que se realiza con ellos tome en cuenta todas sus fortalezas, su valor como personas, con derecho a buscar mejores opciones de vida y con una gran capacidad y tenacidad, y no como personas débiles sin criterio para decidir qué hacer y cómo. Por ello, sin la intervención de una persona adulta, las niñas, niños y adolescentes en situación de migración procesarán la situación dolorosa de la mejor manera que puedan. En estas condiciones es altamente probable que imperen mecanismos de defensa que podrían resultar nocivos como la negación, no crean que he sufrido, la omnipotencia, no necesito ayuda, puedo solo o sola, el aislamiento, recuerdo lo que pasó y no siento nada, el rechazo, complejo mecanismo por el que, al haber vivido rechazos, anticipan el abandono y prefieren no confiar en nadie para no volver a vivirlo, hipervigilancia, vigilo constantemente intentando impedir que se repita mi angustia, ideas irracionales sobre sí mismo, no valgo nada, soy incapaz, soy un fracaso, a nadie le importo. Con la ayuda de personas adultas que puedan dar mensajes de rescate emocional es posible que construya con otros una imagen diferente de sí y se inicia un proceso de apoyo psicoemocional. La posibilidad de comprender se asocia estrechamente con poder hablar con otras personas para encontrar un sentido a lo sucedido. Hablar permite también la percepción y construcción de alternativas para actuar sobre ello. Sin importar que la persona adulta sea personal educativo, persona trabajadora de un albergue, personal de otra dependencia de gobierno o miembro de organizaciones de la sociedad civil, estar en contacto con una niña, niño o adolescente inmigrante, y aun cuando sea una interacción breve, es posible que tenga un efecto significativo en sus vidas. Existen distintas formas en que la comunidad receptora percibe a las niñas, niños y adolescentes migrantes. Principalmente, las basadas en mitos que ya se abordaron en el módulo 1. Los niños, niñas y adolescentes migrantes no quieren trabajar, tienen pocas capacidades, etcétera. Desde una postura asistencialista en la que se los percibe como objetos de protección y no como sujetos de derechos. De culpa a los niños, niñas y adolescentes migrantes de estar en esa situación y la de percibirlos como sujetos de derechos y como personas con recursos, sueños y capacidad de agencia. Ser sujeto de derechos significa que niñas, niños y adolescentes gozan de los derechos que les corresponden a todas las personas, pero además tienen derechos específicos y especiales derivados de su edad y condición, y que se traducen en deberes específicos para la familia, la sociedad y el Estado. Comprender o tratar de entender las circunstancias de niñas, niños y adolescentes migrantes nos permite como adultos actuar, canalizar y apoyarles para el ejercicio de sus derechos. Nos vemos en la siguiente sesión.